A continuación, Verde 2.0 Clasificación A. Apto para todo público Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa Son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos Telesucesos, Canal 29, UHF presenta Verde 2.0 Un programa de variedades sobre el acontecer ciudadano con la conducción de Claudia Arteaga Verde 2.0 Gracias por estar con nosotros semana a semana aquí en este espacio El día de hoy queremos saludar a nuestro invitado que es Rubén González El viene desde España, es el vicerector de ordenación académica de la Universidad Internacional de La Rioja de UNIR Rubén, bienvenido a este espacio y bienvenido al país también ¿Qué consiste ser vicerector de ordenación académica? Bueno, lo primero encantado de estar aquí, tanto por el evento como por visitar nuevamente Quito La verdad es una ciudad que a mí me encanta Pues mira, la función que desarrollo desde el vicerectorado se centra en tratar de buscar La mejor forma de conseguir que nuestro profesorado atiende de una forma satisfactoria A los diversos alumnos que tenemos en los distintos países Tratamos de, como dice la propia frase, ordenar académicamente los estudios Para conseguir que el profesor más adecuado imparta la docencia más adecuada Para los distintos perfiles de alumnos que tenemos Con lo cual entendemos que, tanto a los alumnos de pregrado Como a los alumnos de maestría que tenemos en la universidad Hay que orientarlos de una manera específica por su conocimiento previo Y desde el vicerectorado tratamos de organizar distintas actividades, eventos y momentos Para desarrollar esta función de una forma satisfactoria ¿Cómo lograrlo a través del internet? Porque la Universidad Internacional de La Rioja es la universidad del internet ¿Cómo lograr esta empatía y además identificar el perfil del profesor con el perfil del estudiante? Bueno, esto ha sido todo un reto que gracias a Dios después de estos años ya está maduro Para nosotros ha sido un descubrimiento y una innovación constante Para conseguir que la calidad no se viera resentida en ningún momento Sino que fueron estudios de alta calidad en primer lugar Y en segundo lugar conseguir que el alumno sintiera que no hay distancia por este internet Sino que al final tienes la universidad en casa a través de los distintos medios telemáticos No hay distancia, están mucho más cerca, están en tu casa, están en tu trabajo, están en tu móvil Si uno se descuida puede recibir su clase en el móvil Correcto, al final, el perfil de alumno que tenemos es un alumno maduro en general Un alumno que tiene una circunstancia profesional o personal Que le permite trabajar y compatibilizar un estudio en nuestra universidad Con lo cual, lo que hemos tratado es de conseguir que a través de distintos medios tecnológicos Que existen y ahora mismo están a disposición de todos Y uno de ellos clarísimamente es el smartphone Pueda conectarse cuando él quiera para asistir tanto a la docencia Como a resolver una actividad, resolver una duda, consultar algo en internet Y esto es una parte de nuestro saber hacer, de nuestra historia en la universidad Al final es un tema de aprovechar la tecnología con una correcta planificación Y con un correcto claustro al cual se le enseña para que forme a través de estos medios telemáticos Porque al final, la formación tradicional es diferente a la formación en internet No en el contenido en el cual tú formas Sino en la forma en la que tienes que formar para conseguir que ese alumno esté satisfecho Además, nosotros tenemos todo un conjunto de tutores Que son personas que acompañan a nuestros alumnos a lo largo de su vida en la universidad Y que les ayudan a planificarse y a organizarse para conseguir alcanzar con éxito Aquello por lo que se han matriculado Les ayudan a planificarse pero también presiones si es que no cumplen con sus tareas O sus conexiones online Claro, es una presión muy soft Al final son coach Es gente que está un poco ayudándole, motivándole Oye mira, acuérdate que tienes que hacer esto Y luego además los alumnos que son muy sinceros Tienen una problemática de cualquier tipo Que les ha surgido, el propio tutor les ayuda con el profesor A replanificar la actividad para conseguir Bueno, pues que al final él pueda aprender Reagenda las actividades que en un momento dado por A o B circunstancias Ajenas a la decisión del alumno Le impidieron cumplir Ustedes llevaron a cabo un evento conjuntamente con UNESCO Fundación Confuturo, Fundación Fidal y la Universidad UNIR Que tiene que ver con el E-STEM ¿Qué entender por esto y cómo lograr que los profesores de educación media De educación básica Logren romper las barreras frente a tecnología, ciencia, matemáticas Y a la propia ética de los valores? Bueno, el evento ha sido todo un éxito Porque al final hemos tocado una temática Que está en boga no solamente en Ecuador Sino es a nivel mundial Hay estrategias globales de Estados Unidos De Francia, de España, de Reino Unido De distintos países de Latinoamérica Donde se ve claramente que formar un alumno desde la base En el ámbito de STEM Quitamos la E primero En el ámbito de STEM Permite adquirir unas competencias Y unos desarrollos personales y profesionales Que les van a permitir alcanzar las profesiones de éxito del futuro STEM no es más que la unión de las palabras De ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas ¿Pero cómo romper esos miedos? Porque si no recuerda La escuela en la que todos estuvimos Odiábamos las matemáticas Sí Todo lo que era ciencia, química, biología La veíamos ya con casi casi era castigo Estirar esas clases ¿Cómo ir capacitando a los profesores Para que las clases odiadas, entre comillas Se conviertan en las más divertidas Atractivas y además A uno le enseñen a manejar un pensamiento lógico? Claro, esto al final es un tema de cultura Que se tiene que ir trasladando al aula Y al aula desde los niños más pequeños Y hacer que aquello que a priori Para nosotros era una cosa dificultosa Tediosa y que no era atractiva Hacerlo justo lo contrario, atractivo Para ello STEM se apoya en proyectos Trabajar en proyectos interdisciplinares Donde tú eres capaz de unir la ciencia y la matemática Para conseguir un objetivo divertido Aquí la palabra siempre yo digo es Oye, si yo tengo que construir un robot Y para construir ese robot Tengo que aplicar conocimientos ingenieriles Y matemáticos Y un robot con piezas de Lego Es un ejemplo muy habitual ¿Cómo consigo que el alumno vea Que a través del pensamiento lógico, matemático El pensamiento difuso Es capaz de hacer que un robot Vaya de una línea a otra línea? Esto para un niño de 10 años De 8 años Es mucho más divertido Que una pizarra en la cual enseñan unas fórmulas Que luego tiene que aplicar Sin tener muy claro el por qué las aplica Si además tú esto lo proyectas A conseguir que la creatividad Que es otra parte que dentro del ámbito STEM Es muy importante Forme parte de ese desarrollo Haces que el proyecto que estás trabajando Sea muy entretenido Es decir, no solamente es construir el robot Y para eso necesitas una formulación previa Sino construir un robot Que sea un chico, una chica Que sea amarillo, azul O que sea un animal O que sea un animal, cualquier cosa Es un tema creativo Una cosa en la cual tú haces Que esto sea creativo Esto para el alumno Que está en blanco Es sin verbe Él lo puede ver Donde está el kit Es conseguir que el profesor Que viene de una forma de enseñar previa Se transforme para alcanzar ese éxito En ese alumno Con lo que hay una parte formativa Por parte de estos profesores Para conseguir hacerse ellos mismos Interdisciplinares Y que no sean cajones estancos Es decir, que al final se pueda unir La ciencia, como lo digo Con las matemáticas Pero para este proceso, Raúl ¿Cómo podemos preparar también a los profesores? ¿Cómo hay que cambiar mallas curriculares o no? Porque todos los países de América Latina España también tiene unas mallas curriculares Para fundamentalmente educación básica y media En donde a uno le meten En un paquete de conocimiento Que los necesita, sí Pero ¿Cómo ir generando creatividad? Mayores posibilidades Diversión Que la clase sea divertida Y al mismo tiempo cumpla con este famoso currículum? Bueno, primero para esto necesitas un apoyo Por parte de la estrategia que lleve el país a nivel educativo O sea, esto no se consigue solamente con la buena voluntad Del profesorado Sino que al final se tiene que abrir esta malla curricular A otro tipo de formación O sea, no solamente es una parte dentro del aula Sino también fuera del aula Donde al final los gobiernos Impulsan a través de distintas acciones Que STEM sea una realidad, ¿no? Para ello, la fusión de las distintas temáticas Dentro de las mallas curriculares Es una realidad O sea, esto ya está pasando, ¿no? Al final, en el ámbito europeo Cada vez hay carreras más disonantes, ¿no? Donde ya no se habla solamente del ámbito ambiental Vaga la redundancia O se habla del ámbito de las matemáticas O del ámbito de la literatura Sino que son carreras mucho más polivalentes, ¿no? Entonces es el fin El final es al final Estas carreras polivalentes Que te van a permitir Tener un trabajo después diferente, ¿no? Que es hacia donde va Todo el ámbito de STEM Surge porque se está viendo claramente Que las profesiones del futuro No son las que eran Con lo cual necesitamos profesionales Que tengan unas capacidades distintas Con lo cual, el origen parte Porque los gobiernos Impulsen dentro de las aulas Trabajar basándonos en proyectos Dentro de estas líneas STEM Para ello, las medidas curriculares Ya no sirven las que había antes Donde al final todo es Estanco y donde Es primero una cosa Luego la otra, ¿no? Sino que hay una necesidad de fusión Entonces, ¿cómo se consigue esto? Bueno, se consigue gracias a que existe Un avance tecnológico brutal Y gracias a que hay un impulso académico Por parte de los distintos reguladores ¿Cómo se transfiere esto después A los profesores? Que son los que lo tienen que Realmente llevar a cabo Sentir, vivir y llevarlo al lado Claro, hay un periodo formativo Hay un periodo en el cual El profesor pues ha venido haciendo una cosa Entonces, con ese impulso gubernamental Se puede dar formación a ese profesorado Para que después él sea capaz De trasladarlo a los proyectos De la experiencia de ustedes En Universidad por Internet ¿Cómo lograr que los profesores tradicionales Pierdan el miedo a la nueva tecnología Que todavía existe? No podemos competir O sea, nadie sabe más que Google Eso es lógico Pero, ¿cómo enseñar a los profesores tradicionales Que son herramientas importantes Para impartir conocimiento? Bueno, esto es formación O sea, nosotros al final en la universidad Tenemos un itinerario formativo Para todo el claustro Es decir, un profesor cuando llega a unir Y es un profesor que viene De la formación tradicional Él pasa por un itinerario formativo En el cual le enseñamos Cómo formar en Internet Y de una manera atractiva Y además de una manera adecuada Para que no sea al final Una cosa desvirtuada Con lo cual estos cursos Tocan no solamente la parte didáctica Y más pedagógica Donde al final se enseña Pues cómo hacerlo esto en Internet Sino cómo comportarse ante una cámara Cómo usar herramientas Que ellos a lo mejor no han descubierto Que existen en el mercado Y que son tecnológicas Para tratar de enseñar Un proyecto de creatividad O sea, yo siempre he dicho Si somos capaces a través de Internet De enseñar diseño gráfico O diseño digital Y podemos ver Cómo profesores Que pintan con carboncillo Una cosa que necesitamos al final Un sitio donde pintar Son capaces de enseñar a los alumnos A través de Internet A pintar con carboncillo Quiere decir que hemos roto Esa barrera que existía Entre la necesidad práctica Y la necesidad digital Y además El entorno evoluciona Nosotros ahora mismo Tenemos un despliegue de laboratorios Que algunos son simulados Y esto es una cosa Ya muy natural En todo el mundo Pero también tenemos Laboratorios remotos Donde al final En un entorno físico Alejado al que el profesor Da la clase Y donde está el alumno También aprendiendo Puede manipular A través de Internet Elementos físicos Que están ubicados En otra región geográfica Y el sistema Le devuelve información Desde clases simuladas En donde los alumnos Interactúan en un campus virtual Pero son una serie de elementos Gracias a la tecnología Esto de hablar De necesidades prácticas Y necesidades digitales ¿Cómo empatar las dos? Porque al fin y al cabo Hacia allá vamos Sí Pues estamos todo el día Pero no somos conscientes De empatar las dos El tema práctico Y el tema digital Tenemos una ventaja Yo siempre digo Que hay una ventaja Ahora mismo que es Que cada vez la gente Es más nativa digital Es decir Cada vez la gente Es una gente Que la tecnología Va implícita A su forma de vida natural Está Simplemente está No tienen que aprender Como nosotros aprendimos Ellos ya lo usan Entonces lo que hay que hacer Es dotar de un correcto uso A lo que ellos hacen habitualmente Entonces ¿Cómo dotamos de ese correcto uso? Pues al final Con una sensibilización De qué se tiene que hacer Y qué no se tiene que hacer Para adquirir un objetivo final Pues al final hay un recorrido Y para alcanzar ese objetivo final Dotamos de herramientas Que pueden ser Estos laboratorios Simulados Que pueden ser laboratorios A distancia De un distinto entorno En el cual Él va desarrollando Esos skills ¿Cómo? Desde su domicilio Y ahí también arranca La primera E de ISTEM El tema ético y valores ¿Cómo hacer que lo que uno Lo usa habitualmente Lo use correctamente? Correcto Y ahí viene el tema ético Claro El gran debate ahora mismo es Oye Nosotros ya tenemos capacidad Sabemos hacerlo Cada vez evolucionamos más Pero ¿Cómo conseguimos Que esto se haga bien? Podemos hacerlo Y están los artículos Artefactos Máquinas Smartphone Lo que sea Está toda la tecnología Ya está Va a ir cambiando siempre Pero estamos nosotros Y las herramientas Claro Pero eso tiene un peligro Hasta el final Por eso está la parte de ética Es decir Todo está Pero ¿Cómo hacemos Que esto esté bien? Hoy leía yo esta mañana Mientras desayunaba Que Amazon Ya va a sacar unos dispositivos En el cual Tiene Alexa En un anillo O tiene Alexa En unas gafas Que no llevan cristales De tal manera Que tu asistente virtual Que en este caso es Alexa Ya te va a acompañar En cualquier momento Ante cualquier cosa Que tú hagas Le puedes preguntar a Alexa Si es un anillo Le puedes preguntar a Alexa Oye ¿Qué quiero? ¿Qué hago? Que no sé qué ¿Qué peligro hay? Que si Alexa Por poner un ejemplo Y no que quiera hacer yo aquí Propaganda de Amazon Te da una directriz errónea Tú como usuario de Alexa Oye Puedes ejecutarla Sin ningún problema Te fías de lo que Alexa Te pueda decir La inteligencia artificial Está muy bien Es un soporte Es un apoyo Pero tenemos que Educar a esta inteligencia artificial Para que las decisiones Que nos entregan nosotros Como seres humanos Y ejecutores de las mismas Sean las más adecuadas Y entra la parte ética Y también que uno tenga La capacidad de discernirse Si lo que le está recomendando Este artículo virtual Este asistente virtual ¿Es lo correcto o no es lo correcto? Pero también ¿Cómo lograr comprender El tema de las nuevas generaciones? ¿Cómo entiendan Que es una herramienta Pero que también son temas falibles? Nada es infalible Sí Esto sí que es un tema O las habilidades blandas El comunicarse Como estamos comunicándonos con Rubén Entre Claudia y Rubén ¿Cómo evitar que ya empiecen Solamente a comunicarse De manera virtual Y se pierda el cara a cara Y todo eso Lo que entraña? Esto es un tema La forma en que yo enfrento esto Siempre es un tema cultural O sea al final es un tema De cultura y educación Donde al final Claro Hemos pasado de una época Donde en las generaciones anteriores Pues el uso de las tecnologías Pues casi no lo hacían No existía A unas generaciones Donde podemos ver El típico ejemplo De amigos reunidos Y que al final En vez de hablar entre ellos Están con el móvil Todos sentidos Y lo vemos en el restaurante Es muy simple O las casas de uno Cuando cena con los hijos Cada cual está con su conexión Claro Porque al final Estamos en el momento Esto es un momento de boom Despegue Un momento álgido Donde al final Nos ha faltado previamente Esa buena práctica Esa educación Para saber un poco Orientar a las generaciones Cómo se hace uso correcto De estas herramientas Porque al final nosotros Vamos El uso constante De la tecnología Y las relaciones A través solamente de la tecnología No produce la misma satisfacción Ni mucho menos Que una relación Que podemos tener tú y yo Hablar Es otro modelo Que no sustituye Si yo lo que digo Es al final Es un complemento Entonces lo que hay que saber Es educar a estas generaciones De que la tecnología Es un complemento Para mejorarte la vida En millones de cosas Al final Te simplifica la vida Te simplifica la vida O sea que el coche autónomo Llegará y llegará De una forma correcta Bueno habría que decir Te simplifica o te complica Porque además Empezamos a tener el don De la ubicuidad Tú estás en Ecuador Y seguramente Estás conectado con tu trabajo En España Sí, claro Y te están preguntando No importa ahora el día o la noche Qué está pasando O te hacen consultas Pero si yo soy capaz Racionalmente De hacer uso adecuado De esa tecnología Y sé que soy capaz De desconectar Me la simplifica Porque al final Yo si tengo algún problema Lo puedo resolver Desde Quito Y es un problema Que surge en Madrid En Logroño O en cualquier ciudad Donde unir Pueda tener acción Y depende de mi capacidad De conexión A desconexión Claro Si yo al final Soy un ser digitalmente conectado A 24, 7, 3, 6, 5 Esto al final Yo puedo acabar Un poco loco Pero es un tema Cultural y de aprendizaje Claro Y esto es lo que Tenemos que ser capaces De trasladar Desde las bases De la educación Porque la realidad Es que la tecnología No ha venido para marcharse Ha venido para quedarse Y cada vez más Y más rápido Y más evolucionada Y con un buen uso de ella Yo como tecnólogo que soy Yo he visto Bueno pues que esto Al final me permite Hacer cosas que antes Tardaban mucho Ahora las puedo hacer Muy rápidamente Renovar un carnet de conducir En el caso de España Antes era un proceso Súper tedioso Y ahora con 4 clics de ratón Lo puedo solventar Me ha facilitado la vida Pero depende al final De mi capacidad de uso Y en el ámbito De la inteligencia artificial Que yo como investigador En el área de conocimiento Veo unos avances tremendos Y que realmente Nos van a facilitar la vida De una manera Muy estupenda Por decir Oye esto viene Para ser bueno Para el ser humano Es un tema De enseñar Cómo hacer eso De una forma adecuada Y esto es cultura Desde las bases Si no tendrá un peligro El peligro De desvirtuar aquello Lo importante es preparar Generar una educación positiva Y que cada uno Veamos herramientas Y no veamos el fin En estas herramientas Correcto Queremos agradecer muchísimo A Rubén González Recordamos que eres El vicerector De ordenación académica De la UNIR Y con él hemos hablado Sobre el tema De STEM Cómo formar profesores Cómo formar A nuevas generaciones Generando una serie De elementos Que van desde La parte ética El hacer que Las ciencias Sean más amigables Hablábamos de tecnología Hablábamos de ingeniería De matemáticas Y buscar generaciones Que las vean Ya de una manera lúdica Las vean como una herramienta Jugando con tecnología Que permita Que el mundo Sea más amigable Siempre de las habilidades Blandas Y sobre todo Saber lo que es correcto Lo que está bien Y tener capacidad De discernimiento Para que si Inteligencia Artificial Nos recomienda algo Nosotros los seres humanos Que la usamos Tengamos la posibilidad De decidir Si lo hacemos o no Temas todos apasionantes En el mundo Que vivimos actualmente Gracias nuevamente Rubén González Y a ustedes que nos acompañan Semana a semana En este espacio Nos vemos en una semana más Las opiniones vertidas En este espacio Por la producción Y dirección del programa Son de exclusiva responsabilidad De sus autores Y de quienes intervienen En ellos Telesucesos Canal 29 UHF Presentó Ver